José Parla Naya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu libro además refleja eso, ¿no es cierto? El cambio del concepto de moralidad. Pero también nos refleja el cambio del concepto del Estado. Es decir, estas instituciones van encarnando ciertas nociones de un Estado que controla, que vigila, que nos protege, ¿no es cierto? Que vela por nuestros sueños, ¿no? No quiere que veamos nada inconveniente porque nos puede dar pesadillas o podemos tener deseos malsanos. Pero de pronto cambia esa idea del Estado, ¿no? Se impone el liberalismo, el Estado solamente está concebido para administrar cosas esenciales. Y entonces eso me da la impresión que también hace que el Estado comience a, digamos, a retroceder en estas funciones, ¿no? Hasta que de pronto, naturalmente, digamos, entre comillas, se disuelve. Claro. Claro, efectivamente fue después de la Constitución del 79, del 80 en adelante, que ya no se prohíben películas y entran esas películas ya más de exhibición especial. Porque una pregunta que siempre nos podemos hacer es ¿por qué en el cine se instaló legalmente y en todo el mundo la posibilidad del Estado de prohibir películas? Y no se instaló eso, esa censura previa, en la prensa, ni en la publicidad, ni en la televisión, ni en la radio, etc. Entonces hay un fenómeno de relación seguramente con la censura teatral que se llevó al cine. No, no. No, pero eso va acabando, ya en todo el mundo va acabando, hay otros sistemas de autorregulación, de autoclasificación. Entonces en el Perú también, dentro de este fenómeno mundial, se produce el retiro del Estado de esta tarea y la deja en el aire. Pero claro, no en el aire, esta es asumida de manera informal por los distribuidores cinematográficos. Se convierte en una tarea mercantil, en un interés estratégico, además del comercio cinematográfico, para que cualquier clasificación sea siempre más baja. Es decir, si la clasificación no es de 18, no es de 16, no es de 14, no es de 12, eso crea un público potencial que puede ver todas las películas. Y eso coincide con varias cosas. Coincide en primer lugar con el cambio en el sistema de consumo cinematográfico. Las películas se estrenan de un modo distinto, se estrenan en 300 pantallas. Tiene que ser vista muy rápido. Son películas además dirigidas a un espectador joven. No importa cuánta violencia haya, quiere ser uno de los argumentos con los cuales antes se proverían las películas. Acá no, acá más bien la violencia es un valor agregado para la atracción y el consumo. Y todo esto llega en una época de cambios además tecnológicos, internet. Muchos teóricos han dicho que con la era ya de la globalización e internet hasta las soberanías nacionales tambalean. Entonces imagínate tú, las soberanías tambalean, ¿no? Es decir, estamos expuestos a todo, digamos, a través de la era de internet, ¿no? Podemos decir que se ha instalado un nuevo patrón. Un nuevo patrón que ya es el mercado, el que determina qué llega al Perú, qué se exhibe, qué consumimos. Ahí hay otro problema. No queremos estar en manos del Estado, pero algunos tampoco queremos estar en manos del mercado. Es el mercado que impone sus reglas y las va imponiendo de una manera muy sistemática y muy bien planificada, ¿no? Pienso en este momento lo que está pasando, por ejemplo, con el subtitulaje de las películas. Entonces, tú sabes que ves la cartelera cinematográfica y descubres que solamente en algunos distritos de Lima, digamos, eso que la gente de las encuestas, los que hacen las encuestas, las empresas encuestadoras consideran los distritos de clases altas, ¿no es cierto? Encuentra películas subtituladas. En el resto de distritos de Lima, todo está doblado. Ya no hay alternativa. En todas las regiones del Perú, salvo en estos distritos de Lima, todas las películas están dobladas. Es decir, creo que la estrategia es acabar con las películas subtituladas. Lo cual resulta paradójico en esta época en la cual el inglés se supone que es la lengua franca, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no? Y en el que los estudios de inglés y las academias y los institutos todos ofrecen inglés y a todo el mundo le piden... No entiendo, ¿no? Pero creo que eso forma parte de esas reglas ocultas del mercado, ¿no? De estas decisiones que no sabemos cómo se toman y que comienzan a afectar muchas cosas, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Como hablamos al principio, las investigaciones anteriores que he hecho sobre ética de gremios de comunicación, aparece que tienen códigos, o códigos de las mismas empresas, o códigos gremiales, etc. Entonces, podemos referirnos a ellos para conversar sobre algún punto en el que no estemos de acuerdo. Pero aquí no conocemos qué está pasando, no conocemos cómo se está tratando al cine nacional. Hay quejas de que a lo mejor usan la facultad de clasificar la película para boicotear una película y salga rápida. También vemos que no hay clasificaciones ya casi de mayores de 14, solo hasta mayores de 14, ¿no? Y a mayores de 18 no hay. Entonces, es una opción que también ha decidido el gremio por razones de utilidades que esperan obtener, etc. Entonces, en realidad, lo que conviene es una transparencia. Se reclama, ¿no? Transparencia en el sector público, pero también debe haber en el sector privado importante, como es el cinematográfico, que ha ido creciendo en estos 10 años y que, sin embargo, no actúa con toda la responsabilidad que debe hacerlo cualquier sector empresarial. Es decir, se ha llegado a un desorden que, en realidad, yo creo que hay que ordenar, pero no regenerando la Junta. No para nada. No regenerando o recreando la normativa esta, pero sí señalando, ya sea por esta regulación informal, cuáles son estos puntos claves que hay que tener en cuenta. Claro, porque un poco de nuestra conversación, alguien, algún espectador, podría decir, ¿qué cosa quieren estos señores? Que se restablezca la censura y la represión, ¿no es cierto? Y las prohibiciones. No, para nada. Al contrario. Lo que se quiere es información. Por ejemplo, yo tengo un hijo chico, ¿no es cierto? Y voy al cine. Bueno, que me den información, que me digan, bueno, esta película, ¿no es cierto? La pueden ver mayores de 14 años, ¿de acuerdo? Está en mi decisión como padre entrar con él. Si yo lo alimento, ¿no es cierto? Lo educo, le doy todo lo que... ¿Por qué no puedo tomar la decisión de que él vea una película que sea para dos o tres años mayor que su edad? ¿No es cierto? Un chico de 10 años puede ver una película de 14, ¿no? Pero eso está en la decisión del padre. Y lo que requiere el padre es información, ¿no? No a la censura, pero sí, ¿no es cierto? A la información para tomar decisiones. Fundamental, como en todas las cosas, en todos los órdenes de la vida, en todo, ¿no? Mi aporte al mejoramiento de las funciones cinematográficas. Un día entré a una función, en Santa Cruz, como hago siempre que viajo, voy a comparar, y vi que en Bolivia la gente no vota lo que consume en el cine. Y hay otros dos problemas que son bien serios, ¿no? De las personas que conversan en voz alta como si estuvieran frente a una pantalla de televisión en su casa. Eso está mucho. Y los celulares prendidos con la luz que perturba. Eso está mucho en los reclamos. Entonces, eso está alejando también a un público. Es verdad que se hace una campaña y cada vez la hacen más inteligentemente, pero es un problema mayor. Es un problema mayor. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.